¿Cómo están ustedes? Llegó el momento de compartir la agenda completa de las alternativas culturales que tenemos en Santa Fe con algunas sorpresas. Vamos agendando para poder disfrutar en nuestra ciudad. El problema ocurre de la puerta del consultorio para afuera. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando llegan al consultorio... El reconocido escritor y psicólogo Gabriel Cartagná vuelve a Santa Fe para presentarse este viernes 21 horas en la Sala Cultural Luz y Fuerza. ¿Cuántas vidas vivís en una vida? ¿Una, irrepetible y única? ¿Dos, la que querés y la que podés? El licenciado Cartagná nos invita a un recorrido por las cinco vidas que vivimos a descubrir la importancia de cada una, a reparar y corregir y a entender la necesidad de vivirlas todas plenamente. El grupo santafesino Las Puertitas será el encargado de abrir la programación en el Solar de las Artes este viernes a las 21 horas. Un proyecto que nace en el año 2018 y que desde entonces experimenta abiertamente sobre formas musicales que se vinculan con distintos géneros, como el rock, el jazz, el blues y el pop. Con un concepto que se define como eléctrico y ecléctico, en esta oportunidad interpretarán composiciones de autores reconocidos adaptadas al formato de trío. Este sábado y domingo llega una nueva edición del Festival Folclórico Santa Fe Canta y Baila. Será la tercera entrega de este evento musical que se realizará en la Estación Belgrano. El primer día, el sábado, será a partir de las 19.30 horas, mientras que el domingo se realizará desde las 19.30 con entrada totalmente libre y gratuita. Una gran grilla de artistas se presentará para poder disfrutar de dos noches increíbles. Algunos confirmados son Luciana Bianchotti, La Juntada, Ezequiel Ávila y Diego Arolfo, entre otros. ¡Gracias!